Me salió la casita en el barrio del atropello, calle, vilipendiados de siempre, esquina pal cachetazo. Los colectivos no llegan sino hasta 10 cuadras antes, y por la vereda, si te donás, viene la tristeza y te encaja una desazón de ojeras curtidas. Te vas a dar cuenta de la casita, la calle está afaltada de sueños truncos. Y hay una loma de burro desalentando, que si te tirás a verla al ras del suelo, te vas a dar cuenta de lo mucho que se me parece. Te espero con unos mates lavados y una tortilla quemada. Le pongo empeño, pero nada parece funcionar por aquí. Tengo intacto, eso sí, el abrazo, para que te hagas bolita, como te gusta. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Salinas. Agradezco muchísimo a Ana María y estamos recitando, leyendo poesía en casa. Gracias por su tiempo, gracias por la escucha. Hasta pronto. Hasta pronto.